Doctora Adriana, bienvenida a esta transmisión especial del CIMEX Colombia 2016 y cuéntenos cuál es el balance de este ejercicio desde la dependencia que usted dirige. Muchas gracias, pues un balance altamente positivo desde todos los puntos de vista, logramos en primera instancia verificar todos los protocolos con los que cuenta el país para atender situaciones como estas y logramos una articulación muy importante con el IDICER, con Bogotá y una serie de alianzas que nos permiten avanzar en el tema de manera muy positiva. Doctora Adriana, de esta manera se podría decir que Colombia, en este caso Bogotá, la capital del país, está más preparada para un sismo, para un terremoto de siete puntos, que en este caso fue el que se hizo el ejercicio. Avanzamos considerablemente, no solamente al interior del país, del sistema nacional, sino también porque logramos alianzas importantes con el nivel internacional, que muy seguramente en un caso de estos tendremos que activar de modo que avanzamos en la preparación. Doctora Adriana, Colombia está al tanto, está en un proceso de una certificación internacional en los grupos de búsqueda y rescate. Este ejercicio como lo es el CIMEX Colombia 2016, ¿hace que vayamos en buen camino para lograr esta certificación? Completamente, es quizás el primer paso, lograr la estandarización de todos estos procedimientos de equipos de búsqueda y rescate, tal y como lo vimos en el ejercicio, es quizás la primera actividad que tenemos que realizar, que tiende a salvar vidas, que es de las más importantes. Entonces, todos los procesos de estandarización mejoran mucho la atención y desde luego conducen a éxito y a resultados positivos en casos como estos. Doctora Adriana, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión especial del CIMEX Colombia 2016, esta ceremonia de clausura. Carolina, regreso con usted y en minutos vuelvo con otro invitado desde esta ceremonia del CIMEX Colombia 2016. Gracias por ver el video.